Leo Mattioni Tengo una chiquilina, me has olvidado, ¿qué es lo más? En tus sueños y mis sueños, no se quedan por igual Y de ser otro sonrisa, no me hagas nunca más Junto a ti no hiciste tu amor, me acaricias al atrás Me encontré justo el momento en que tenías que llegar Hace tantas veces, pero no te lo voy a negar Nunca me dejé de nuevo, necesito el momento en que tenías Rompes la hermida, me convierto en fantasía Y sin ni agonía, nada en por la santo Soy nada más Río, 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 río Junto que no existe el tiempo, me acarices al hablar El otro costo manda lo que pedías que serás Hace tanto que te espero, no te lo voy a negar Y el tanto que te quiero, te hace que me la liberar Rompes la realidad, me convierto en fantasía Y si te agotillas, nada importa ya Tu es un alaban Leo Matioli Leo, Leo